Please don't stop the music Music, music Please don't stop the music Music, music Llegó año nuevo y que mejor que celebrar esta fecha que con mucha creatividad. Lisette, cuéntame que vamos a preparar En esta oportunidad que vamos a celebrar año nuevo, que es festejo total, este, vamos a hacer el primer, el primer cóctel que es con champán. Muchos brindos brindan a la medianoche con champán y también comen las doce uvas. Hemos hecho una brocheta con las uvas, uvas verdes y uvas uvas negras, entonces de repente pueden hacer la brocheta de doce doce uvas, van tomando el champán brindando por la medianoche y van pidiendo su deseo comiendo las uvitas Los cocteles especiales para año nuevo fueron creados pensando en que deben ser de rápida preparación, ya que deben estar listos para el brindis de las doce Ponemos media onza de jarabe de frambuesas por aquí en las copas, ya ponemos las brochetas de las uvas y vamos a poner el champán champán o espumante bien helado en la copa hasta completar El jarabe aporta un sabor dulce al champán, por eso es recomendable evitar que el champán o espumante sea dulce No olvides que las copas son muy importantes para el brindis de año nuevo Bueno, ya pedimos los deseos con las uvas del trago ahora cuéntame, ¿qué sigue? Bueno, ahora vamos a pedir suerte y esperanza El cóctel se sirve en un vasoquero donde tradicionalmente se sirve el pisco sour Vamos a poner hielo Vamos a completar aquí la primera base de nuestro cóctel con unas tres onzas de jugo de naranja y vamos a poner triple sec El triple sec es un destilado de pieles de naranja fácil de encontrar en cualquier supermercado Y aquí lo que tengo es onza y media de pisco con media onza de menta Es importante lograr que el insumo verde quede en la parte superior para hacer un contraste de colores Para decorar el cóctel puedes usar una rodaja de carambola que tiene la forma de estrella Lo vamos a tomar con una cañita amarilla también todo tiene que ir acorde El color amarillo de este cóctel representa la suerte que puede traer el nuevo año y el verde representa la esperanza acompañada de la estrella encargada de iluminar tu camino Y la tercera opción para celebrar año nuevo como se debe Lisette cuéntame ¿Qué vamos a preparar? Bueno, vamos a preparar una luna de media noche Así que este cóctel lo vamos a hacer aquí en nuestro shaker Vamos a poner hielo para que sea refrescante Vamos a agregar vodka 12 onzas de vodka Agregamos media onza de curacao azul y acá tenemos media onza de jarabe de mora que es delicioso super rico Vamos a coctelear esta primera parte y ahora vamos a ponerlo dentro de nuestra copa Y por último se complementa el cóctel con ginger ale Para decorar coloca una media luna de naranja y crea un contraste de colores en tu copa que hagan honor a su nombre Luna de media noche Ahí tienes tres opciones para preparar deliciosos cocteles de manera rápida para tu brindis de media noche y al mismo tiempo le darán un toque mágico a este 2014 Salud y feliz año nuevo ¡Gracias!